¡Bienvenidos a Life Group! Esto es Tulum, Quintana Roo, México Esto es Tulum, Quintana Roo ¡Gracias! Y nos encontramos aquí con el staff de esta agencia de viaje. Amigo, ¿nos compartes tu nombre? Sí, Pablo. Ok, Pablo. ¿Nos puedes comentar cuál es el objetivo principal de este viaje? Bueno, nuestro objetivo principalmente es el nuevo objetivo académico, llevándolo a diferentes empresas para que los muchachos tengan algunas visitas industriales de acuerdo a su carrera y puedan aprender un poco más en la cuestión de campo. Tuvimos visitas a Huacán, que es una empresa de tratamiento de agres residuales. También fuimos a una subestación eléctrica llamada Ninsuc. También fuimos al parque de Nickelodeon para las personas que están estudiando arquitectura. Y la otra visita fue a Xcaret. El objetivo principal de este congreso fue que los chavos aprendieran a cómo expandir su empresa, que ellos no se estanquen en lo mismo de siempre, que también vean la parte laboral. ¿Qué otra función tiene el staff dentro de este congreso? Pues estamos encargados de la logística de todo lo que es coordinar desde el transporte hasta, vaya, lo que son las visitas, el entretenimiento, cualquier cosa, cualquier duda que los chavos tengan, cualquier cosa que ellos necesiten, ellos se pueden acercar con nosotros. Y nosotros de antemano estamos dispuestos a brindarles la información que necesiten porque, pues, vaya, ese es nuestro objetivo. Aquí ya escucharon toda la información que esta empresa les ofrece. De igual manera, les recuerdo que ahí en su pantallita va a estar apareciendo lo que es la línea de mensajes, porque cabe recalcar igual que esta empresa da los servicios no solamente igual para los que son estudiantes, es abierto al público. Así es, contamos con todo tipo de personas, no necesariamente estudiantes. Como les decía mi compañero, no solo nos dedicamos a la parte académica, sino también estamos muy fuerte en la parte de interacciones como los que son los Spring Breaks. Es para todo el público, pueden seguirnos en nuestras redes sociales para ver nuestros próximos congresos y las próximas fechas de los Spring Breaks para que chequen los paquetes. Y esto es Live Tour, vive la aventura. Y esto es Live Tour, vive la aventura. ¿Qué haremos su viaje, Verónica? Pues las amistades, los amigos, conocer muchas personas, todo, o sea, toda la diversión, las locuras, todo lo que se vivió. La verdad es muy recomendable, Live Tour. O sea, es una de las mejores experiencias que te puedes llevar, muy confiable, la verdad. ¿En seguridad, en precios, en todo? ¿Recomiendas esta agencia de viajes? Sí, definitivamente, todo. O sea, todo es muy seguro. Y es así como damos por terminado este viaje con la última parada aquí en Bacalar. Así es, les recuerdo que aquí en su video va a aparecer un cintillo con la información de la agencia Live Tour para que ustedes puedan tener la mejor información y así puedan enterarse de todos los próximos viajes que vienen a futuros. Estamos en Canal 10 de La Chantalpa, la televisión más cerca de ti.